Una ponencia con autoría con el profesor Luis Miguel Morales Gámez. Lo que yo trabajo básicamente es, bueno, el seguimiento sobre todo en Puebla, porque como estamos en Puebla, bueno, he trabajado más en asuntos migratorios de Puebla hacia Estados Unidos, sobre todo, pero también los cambios que ha habido en los flujos, en los distintos flujos migratorios en el Estado. De Puebla, claro. Sobre todo, bueno, digamos, estas transiciones entre haber sido más un país, tanto México un país de emigración y sobre todo un Estado más orientado a tener políticas de atención a migrantes para los emigrados, los poblanos en Estados Unidos, particularmente el seguimiento de las casas para los poblanos en Nueva York, en Los Ángeles y estas políticas que ha implementado el gobierno del Estado en ese sentido. Y ahora, ¿no? Los cambios que está habiendo en cuanto a mayor migración en tránsito y también las comunidades extranjeras en Puebla, que creo que también es como ampliar el panorama de los distintos flujos migratorios que están ocurriendo, ¿no?, precisamente porque México está teniendo una transición, ¿no?, como país de alta emigración, pero ahora más con situaciones más de necesidad de reforzar las políticas para refugio y las políticas de intercambio.